Hoy conoceremos a la señora Elia Omasa Caumol. Es una mamá ejemplar. Hace más de 23 años se vino a la ciudad de Santa Cruz por mejores oportunidades laborales. Me dedico a hacer chicha para vender. Mis hijos son nueve y solo vivo con una hija y mis dos nietos aquí en la casa. Yo con mi esposo trabajamos así para mantenerlos a ellos. Ellos son la luz de sus ojos, razón por la cual ella sale adelante para darles una mejor vida. Gracias a Dios que estoy con salud para ayudarlos. Entonces nosotros hacemos esa chicha para poder ayudarlos a ellos, para el sustento también. La señora Elia dejó de lavar debido a una enfermedad. Yo lavaba ropa, lavaba mucha ropa. Y a causa de eso me enfermé en las manos, o sea de los huesos, donde no pude hacer, agarrar nada después. Yo me levanto a las seis de la mañana para preparar la chicha, para cocer. Cuando mucho es 50 pesos, y esos 50 pesos pues no da para nada, no alcanza porque hay que comprar el alimento, hay que comprar todo lo que se necesita en la casa, ¿no? Y bueno, y eso no alcanza. Quien se encarga de la venta de la chicha es su cuarta hija, Sara Ovale, mamá de sus nietos. Yo a mi madre le ayudo a vender la chicha, ella me lo prepara, y ya yo salgo ya a ofrecer casa por casa. Y le doy gracias a Dios porque él está viva, que me ayuda en todo. Su esposo Víctor Ovale, de 64 años, hace todo lo posible para poder cumplir uno de los sueños de la señora Elia Humasa. Yo siembro para consumir y vender, para ayudar a mi esposa y a mis nietos. Desde que se fregó la cocina de mi esposa, yo estoy trabajando para hacer unos quintitos para comprarle otra vez una cocina. En el mes de la madre, Cocineros Bolivianos sorprenderá a la señora Elia Humasa. ¡Gracias!